¡Hola! こんにちは 今日は友達とじょうじょうワールドに行きます ママAはちょっと出かけてくるね escaping me 王 much forme あいさちしに来てくれたの? ¡No! ¡Courad bien! ¡Amo! ¡Y está! ¡Pi-pi-pi-pi! ¡No somos dos mis amigos! ¡Vamos! ¡Suscríbete a la semana para ver! ¡No voy a dejarla! ¡Ni쟁 mucho! ¿Date que no te lo hiciste? ¿No? ¿Date que no te lo dame? No es paulo ¿Date? 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 ¿Date que no te lo hiciste? Me duele, cuando te lo soy. ¿Date? ¡Mira! ¡Mira, pero no es muy divertido! ¡Mira, sí! 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 ¿Mira, no tienes nada más que te vestir? ¡Mira, sí! ¡Am Popteri Guaya! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! Let's try go. ¡Vamos, doctora. Igualmente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No hay frutas, doctora. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Há? Ahhhh ¿En serio? ¡No, no sé sielf! ¿Cómo? ¡Bueno, no sé! ¡Ahh! ¿Y que está? Ok Fuente Yoco hama lo景気最ino Ahí se ve el flujo de la ciudad se ve como un cuento pero espectador ¡Es increíble! ¡Añadín como es el bildo! ¡Hey, ¿no? ¡Gracias!